¿Qué tal público de Expreso TV? Bienvenidos a una edición más del programa de Hecho y Derecho en el que abordamos temas jurídicos y de actualidad. Hoy nos acompaña un invitado especial, el magistrado Armando Villanueva Mendoza, quien es presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado. ¿Qué tal Armando? ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Moldo, a Alberto y obviamente a ti y a tu medio de comunicación que creo que es un esfuerzo por difundir lo que se hace en la comunidad y sobre todo en la comunidad jurídica a toda la ciudadanía, que es algo importante y por ello los felicito. Muchas gracias. Igualmente nos acompaña el licenciado Adalberto Guevara Montemayor. Pedro, presidente, buenas tardes, buenas tardes, Armando. Y el licenciado Arnoldo Huerta Rincón. Adalberto, magistrado presidente, nos mandamos aquí, Pedro. En el programa de hoy hablaremos sobre el control de confianza y para ello nos explicará de manera concreta a Adalberto el tema. Gracias, Pedro. Pues bueno, nada más explicarlo de manera muy breve, los exámenes o evaluaciones de control de confianza son un instrumento para verificar o acreditar que una persona cumple con los requisitos que se establecen en ley para iniciar en el servicio público o bien para mantenerse en un puesto. Es decir, la ley señala ciertos requisitos que una persona debe contar, digamos, la honestidad, la probidad, un buen estado de salud y las evaluaciones de control de confianza sirven precisamente para demostrar que se cumplen con esos requisitos. Ese es el punto central de lo que significa la evaluación de control de confianza. Muchas gracias, Adalberto. Arnoldo, recientemente en los medios se publicó respecto al caso de Jalisco. ¿Nos podrías explicar más al respecto? Sí, pero la semana pasada hubo una discusión ahí en la Suprema Corte de Justicia por una controversia constitucional que presentó el Poder Judicial del Estado de Jalisco respecto a una ley que se llama la Ley de Control de Confianza. Aquí es rápido, muy rápido, para explicar rápido lo que es la controversia constitucional. Es un juicio unistancial que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando hay conflicto competencial, no territorial ni material electoral, competencial que viole la constitución entre entidades federativas o poderes en sí. Entonces, aquí el Poder Judicial promueve esta controversia constitucional, hace ya más de un año, fue con los mundos, y lo que dice es que esta ley es institucional porque esta ley obliga a que servidores públicos del Poder Judicial se sometan a un examen de control de confianza regulado por, impuesto por el Congreso local y, por así decir, por el centro de confianza que estaba instituido por el Ejecutivo de ese Estado. Entonces, la Corte ya decidió que definitivamente es institucional en lo conducente a los artículos que hablan del Poder Judicial. O sea, la ley se aplica para los servidores públicos que forman parte del sistema de seguridad, que son los ministerios públicos, los peritos, los defensores, los policías, etc. Pero los impartidores de justicia no entrarían aquí porque la Corte ya estableció que esto violenta y directamente lo que es la independencia judicial, la autonomía del Poder Judicial que está protegida constitucionalmente. Entonces, en conclusión se podría decir que el único que pudiera establecer este control de confianza sería el mismo Poder Judicial para sus empleados. O en dado caso que la ley orgánica del Poder Judicial lo estableciera cuando la ley orgánica, al menos aquí en el Estado, o el Poder Judicial tiene la facultad de reformarla ante el Congreso. Entonces, eso sería el caso. Magistrado, actualmente en el Estado, ¿cuál es la situación? Bueno, precisamente el día de hoy se iniciaron los primeros exámenes sobre el control de confianza convenidos con un área del Ejecutivo. Aquí, recordando lo que planteaba Alberto hace un momento, lo que se busca es que se cumplan con los requisitos que impone el Consejo de la Judicatura, la ley orgánica del Poder Judicial, para poder ingresar o para poder mantenerse dentro de lo que es el Poder Judicial de Tamaulipas. En esto, bueno, pues nosotros teníamos diferentes medios de controlar y de evaluar a las personas o que ingresaban o que trataban de ser ratificados para mantenerse. En la medida en que la propia ley le atribuye al Consejo de la Judicatura facultades para que determine qué requisitos habrán de cumplirse. Y entonces el Consejo de la Judicatura dijo, bueno, pues en principio vamos a hacer un examen de conocimientos, lo que nos importa es que quien vaya a ejercer la función jurisdiccional sepa de esta labor. También dijimos, bueno, pues vamos a ver que la persona tenga aptitudes psíquicas para poder ejercer también la labor de juzgador. Entonces se le sometía también a un examen psicométrico, que tuviera el perfil deseado para ser juzgador. Obviamente que muchas de las personas, o la gran mayoría de las personas que acceden a la Judicatura, pues vienen de carrera judicial, tienen ya muchos años dentro del Poder Judicial, empezaron como oficiales judiciales, siguieron como actuarios, subieron a secretarios, proyectistas, secretarios de acuerdos, y luego presentan sus exámenes y logran acceder a la Judicatura. Entonces, pues esto da una historia de vida que está plasmada dentro de los expedientes personales que tenemos en el Poder Judicial. Si alguien se porta mal, pues inmediatamente habrá las sanciones, aparecerán por sus propios jefes las calificaciones que les impone, y todo eso era la manera de evaluar. Sin embargo, surgen nuevos métodos, surgen nuevas acciones implementadas por el Estado, principalmente para las áreas del Ejecutivo, o de los Ejecutivos del país, que son precisamente, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la evaluación de agentes del Ministerio Público y de agentes policiales, la parte de Procuración de Justicia siendo evaluada. No pasaba al Poder Judicial, porque, bueno, el Poder Judicial tenía una evaluación sistemática, una evaluación constante, y además, bueno, para quienes pretendían su ratificación, dentro del Poder Judicial tenemos lo que es el sistema de evaluación del desempeño. O sea, sabemos, además de tu historia de vida, sabemos también tu historia de cómo te has reflejado en tu actuar, en tus juicios que has emitido a lo largo de tu actividad como juzgador. Entonces, bueno, pues, implicaría el generar toda una estructura que utilizamos solamente cada tres años que hay que ratificar un juez, o cada que haya una vacante, que no es muy común, y que, bueno, pues, tengamos que llenarla y que haya que ingresar a alguien. El año pasado, pues, nombramos tres jueces nada más, ¿verdad? Entonces, sí es una situación que tener toda una estructura para estar evaluando no es lo mismo que en el Poder Ejecutivo, que hay toda una serie de corporaciones que hay que estar, pues, al pendiente en su evaluación, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, cuando se vio la oportunidad de generar un convenio con estas áreas, vamos a convenirlos si están de acuerdo, les gustó la idea, les dimos los elementos que necesitamos nosotros que evalúen, porque no es una evaluación de un policía o de un ministerio público, sino de un juzgador, de un señor juez que tiene, que está tutelado su actuar constitucionalmente. Entonces, de esa manera, pues, buscamos que haya todavía mayor certeza para la sociedad. O sea, no es tanto que exista desconfianza, sino lo que nosotros queremos brindarle a la colectividad es que se den cuenta que nuestros jueces, en su actuación, pues, se encuentran bajo la lupa sin ninguna sospecha, ¿verdad? Y eso es importante, porque muchas veces siempre existe la duda, ¿no? El poder judicial y el juzgador es una persona imparcial. Entonces, si alguna de las partes, la parte acusadora, no te da los elementos suficientes, pues, la obligación del juez es dejarlo en libertad. Entonces, muchas veces se cuestiona, porque la situación mediática dice, no, pues, es que lo detuvieron, y este es una persona que ha sido asesina, ha sido secuestrador, ha sido asaltante, y resulta que el expediente no prueba. Entonces, ¿cuál es la obligación del juez? Pues, el juez juzga lo que haya, y más, ahora que se avecina a partir del 2016, de junio de 2016, es el sistema acusatorio, en donde, pues, si las pruebas no se presentan en la audiencia por parte de la fiscalía, pues, los jueces o el juez los tendrá que dejar en libertad. Entonces, eso es, ante esa situación, pues, muchas veces el desconocimiento de la labor jurisdiccional, pues, lo primero que dicen es que se ha arreglado en el juez, cuando en realidad no es así. El juez cuida su trabajo, está constantemente supervisado, nosotros tenemos en nuestras áreas de supervisión del Poder Judicial, la visitaduría judicial, que los visita a todos los jueces del Estado, tres veces al año, y les revisa que efectivamente estén bien, y si no están bien, les hace, si hay presunciones, de alguna equivocación, se investiga a fondo, y si hay alguna responsabilidad, se le da vista al Consejo, y se inicia todo un procedimiento que puede llegar hasta su destitución y poner a disposición del Ministerio Júlio. Entonces, una persona que trae toda una historia de vida en el Poder Judicial, pues, lo menos que quiere es que de repente lo borran o que le quiten el trabajo, que no lo ratifiquen, porque, bueno, esa ya es su historia de vida, él quiere seguir adelante más ahora que tienen la posibilidad de llegar a ser consejeros de la Judicatura, que es a un nivel de magistrados y que tienen dos lugares dentro del Consejo, o llegar incluso a ser magistrados. Hoy tenemos algunos juzgadores que empezaron como juzgadores y que son compañeros magistrados, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que tiene que conocer la gente y por eso la importancia de este tipo de noticiarios, de mesas redondas para comentarlo, porque es la manera que la colectividad se da cuenta y cuando dice, bueno, pues el juez lo liberó, pues sí, lo liberó, pues no había que evaluar. Mediáticamente pudiéramos considerar que es el asesino confeso cuando en realidad no hay ninguna confesión, ¿verdad? No fue la confesión que legalmente debe detenerse como tal. Entonces, yo creo que eso es algo importante. El Poder Judicial está aprovechando esta situación, continúa con sus evaluaciones, pero obviamente si tenemos la posibilidad de una evaluación física, una evaluación psicométrica, una evaluación toxicológica, una evaluación sobre su desarrollo socioeconómico, bueno, pues qué mejor que no lo haga alguien ajeno al Poder Judicial y nosotros lo reconocemos. Y no es que nos estemos asemejando al caso Javisco, porque el caso Javisco es muy diferente. Incluso la Corte se promociona en ese sentido. Si se establece, tiene que ser establecido por un requisito por los propios órganos jurisdiccionales o por la ley, pero una ley específica para poder publicar. Aquí no, aquí no hubo necesidad. La ley orgánica de la jurisdicción es el Consejo de la Judicatura para establecer los requisitos que hay que cubrir y bueno, pues el Consejo lo cumplió con esas facultades y bueno, un requisito más es que se pase ese examen de confianza que se preparó adecuadamente para los jueces. Nuestros jueces no están evaluados como policía o como ministro público. Nuestros jueces están evaluados conforme a los principios que rigen a la Judicatura, conforme a la función que ejercerá de juzgar y bueno, pues en la medida en que eso sea exitoso lo vamos a mantener. En la medida en que no sea un buen resultado que lo juro porque siempre todas las acciones tienen que medirse y en este caso estamos viniendo a los jueces independientemente del resto de evaluaciones que hemos realizado y que continuamos realizando dentro del ejercicio de la Junta de la Judicatura. Muy bien. Alberto, una conclusión de no. Sí, pues yo creo que el magistrado ha tocado dos puntos muy importantes que es el requisito adicional que es algo que se pretende generar confianza hacia la sociedad en la función jurisdiccional que pues a veces la función jurisdiccional es un poquito vista con cierta suspicacia cuando los jueces son de una probabilidad reconocida y en segundo plano pues la la cuestión de la digamos la comparación entre Jalisco y Tamaulipas que Tamaulipas pues es acorde a la constitución es perfectamente válido el control que se está haciendo de la actividad de los jueces porque la realiza el propio Poder Judicial y no un externo por una imposición sino que es voluntad del propio Poder Judicial someter a los jueces a este control muy bien Arnoldo pues al igual que lo comentaba el magistrado presidente y ahorita creo que lo recalcaba el licenciado Alberto es muy importante recalcar eso que esta este examen de control de confianza que se está imponiendo a los partidores de justicia es a voluntad propia del Poder Judicial o sea el Poder Judicial lo que busca es que sus partidores estén en que cumplan todos los requisitos que la propia ley te impone y que el Consejo evidentemente muchas veces creo que es muy correcto como la constitución establece que el Consejo pueda hacerlo porque a veces la sociedad avanza las circunstancias avanzan más rápido que la propia ley entonces cuando el Consejo tiene esta facultad de establecer los requisitos o los lineamientos como es ahora el caso que le agregó el del control de confianza evidentemente un juzgador va a reflejar más los principios que rigen al Poder Judicial del Estado y le va a dar más seguridad a la sociedad en general y sobre todo a los litigantes y a los justiciables que es lo que en este caso le importa más al Poder Judicial muy bien magistrado una última decisión esto es única y exclusivamente con la finalidad de brindarle a la colectividad a la seguridad de que sus jueces son los adecuados para el desempeño de la función es una evaluación es un requisito más que habrá que cumplir para acceder o para mantenerse dentro de la Judicatura originalmente era un examen de conocimientos un examen de oposición y con eso era suficiente y llegaban en la medida en que los tiempos van evolucionando como mencionaba Arnoldo pues obviamente van surgiendo otros requisitos otras preocupaciones que hay que atender y bueno pues lo estamos haciendo en aras de tener una aplicatura sin ningún señalamiento muy bien muy bien damos por terminada una edición más del programa de Hecho y Derecho agradecemos mucho su atención y también agradecemos mucho la participación de Magistro Manuel de Nueva muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos agradecemos mucho la participación de Alberto muchas gracias Alberto gracias presidente bienvenido y que no sea la última vez gracias muchas gracias por tu participación gracias gracias por acompañarnos en esta ocasión nuestro presidente y con su placer nos vemos en otra próxima entrega del programa de Hecho y Derecho hasta la próxima